Yo quiero leer el que yo he nombrado como mi versículo, mi capítulo favorito de la Biblia, que es Proverbios 3. Proverbios 3. Yo digo que es mi capítulo favorito porque creo que encierra muchas cosas o casi todo. Y la palabra de Dios es leída bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Dice, hijo mío, no te olvides de tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová, al que ama, castiga como el Padre al Hijo a quien quiere. Santo es el Señor. Aleluya. Santo eres Dios. Gracias, Señor, por estas santas y benditas palabras, Dios. Que seas tú ayudándonos a cada uno de nosotros a ponerlas por obra. Y es como dice esta misma palabra, que no nos sintamos mal por el castigo de Dios, porque como el Padre que quiera a su Hijo, lo castiga, lo corrige. Santo, porque Él sabe lo que nos conviene y lo que no. Él es el único que conoce verdaderamente de qué tenemos necesidad. Santo eres Señor. Ayúdanos Dios a hacer tu voluntad en medio de cualquier dificultad. Que seas tú, Señor, dirigiendo nuestros pasos. Que aunque veamos que las cosas no parecen ser, tú nos ayudes a entender que al final del camino siempre está la luz. Yo escuchaba una canción esta mañana que se llama La Fuerza de sus Sueños. Y decía que cada día con el sol, Dios nos hace renacer de nuevo. Y que hace renacer nuestros sueños junto con cada día. Y nos, esa canción habla de que a pesar de que, de las circunstancias que podamos ver, que todo parezca al revés, que todo parezca que no va a tener solución, Dios siempre tiene la última palabra. Cualquier persona te puede decir, tú no das para esto, tú no vas a hacer esto, esto es imposible. Pero sabemos que tenemos el Dios de lo imposible con nosotros. Que no nos dejemos turbar por las palabras que nos dicen, sino que confiemos en aquel que nos dijo una palabra aquella vez. Y fue cuando le dijo a Josué que se esforzara y fuera valiente porque él estaría con él todos los días de su vida. Así estará con nosotros también. Así nos ha prometido él a nosotros también. Que confiemos en él. Nuestro trabajo es creerle y él se va a encargar de hacer lo demás. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Y yo quiero cantar un pedacito de una canción que es como un himno de agradecimiento a Dios. Santo es el Señor. Y es la que dice, Cristo yo te amo. Cristo yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido Al Dios que me ama Al Dios que me ama Santo es el Señor ¿Cuántos le aman? Santo eres Señor ¿Cuántos exaltan su nombre? Aleluya Gloria a Cristo Jesús Vamos a dejar por aquí A nuestra hermana Diana Con la lectura de la palabra Gloria a Cristo Jesús Que le bendiga Que le bendiga más Por favor Abre tus Biblias En Salmos 25 Cuando lo tengas Dice Amén Amén A ti, oh Jehová Levanté mi alma Dios mío en ti confío No sé yo Avingruzado No se alegren de mis enemigos Sientemente Ninguno de cuantos Esperan en ti Será confiado Serán Avingruzados Lo que se revela Su causa Muéstrame Oh Jehová Tus caminos Enséñame Tus sientas Encamíname En tu verdad Y enséñame Porque tú eres El Dios De mi salvación En ti Espero Espero Todo el día Acuérdate Oh Jehová De todos Perdidas Y de tu misericordia Que son Por puertas De lo que Pecado De mi juventud Y de mis Rebuliones No te acuerdas Conforme A tu misericordia Y cuérdate De mi Por tu monedad Oh Jehová Bueno y recto Es Jehová Por tanto Él enseñará A los pecados El camino Encaminará A los Olvidos Por el juicio Y enseñará A los mansos Su carrera Todos los sientas De Jehová Son misericordia Y verdad Para lo que Para lo que Guardan Su pacto Y sus testimonios Por el amor De tu nombre Oh Jehová Perdonas También Mi pecado Que es grande ¿Quién es el hombre Que tema A Jehová? Él le enseñará El camino Que ha De Escojar Goza El De El De Bienestar Y su Dincidencia Enderá La Tierra La Comión Intima De Jehová Es con lo que La Le enteman Y a ellos Harán Conocer Su pacto Mis ojos Están siempre Así Jehová Porque Él sacará Mis pies De la Red Mírame En ti Misericordia De mí Porque Estoy Solo Y Afligido Los Alguien De mi Corazón Se Han Honumentado Sáquenme De mis Conjajas Mira Mi Aflicción Y Mi Trabajo Y Perdona Todos Mis Pecados Mira Mis Enemigos Como Se Han Multiplicado Y Pon Odio Voliente En Mi Obresa Guarda Mi Alma Y Líbrame No Se Yo Abrensado Porque En Ti Confiera Santo es el Señor Aleluya Gloria a Cristo Jesús Meditaba yo en algo Hace un rato Y Decía Hoy es fin de semana Y Mayormente Los Jóvenes Que no Conocen De Dios Que no Le sirven A Dios Están Por ahí Yendo a Discotecas De fiesta En fiesta Amaneciendo En la Calle Y Que lindo Es Ver Tantos Jóvenes Sirviéndole A Dios Entregándole Su Vida A Dios Porque De que Le vale Al ser Humano Ir Allá Fuera Y Conquistar Todo Si se Pierde Su Alma Y Lo Más Bonito Es Ver Como Jóvenes Hemos Decidido Entregarle Nuestra Vida A Dios Y Yo Puedo Decir Que Tengo Casi Diez Años Sirviéndole Al Señor Y No Me Arrepiento De Un Solo Día De Ellos Dios Es Fiel Dios Es Real Y Dios Merece Toda Gloria Y Toda Honra Que Es Lo Más Hermoso Que Podemos Entregarle A Dios Nuestra Vida Nuestra Alma Santo Es El Señor Vamos A Dejar Por Aquí A Las Levitas Gloria Cristo Jesús Gloré a Dios Como aceptamos a Dios en nuestro corazón Somos libres Y si somos libres ya no somos esclavos ¿Quién dice amén? Dios le bendiga hermanos Envuelve el sol con una canción Melodías de tu amor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huya el temor Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Desde el vieja me fui Escogido en ti Niña como el amor El amor De nuevo nací De nuevo nací Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Por los brazos del Padre Estoy rodeado Por canciones de libertad Fuimos liberados Fuimos liberados De alta duda Somos los hijos y las hijas Cantaremos Que se tratan Cuidado Que se trata Oh, 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 oh Oh, oh, oh La paz levantará que yo caminé Amor, adoto, el temor Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Abriste el mar para que yo caminé Tu amor, adoto, el temor Me rescataste y yo cantaré Tu amor, hijo de Dios Tu amor, hijo de Dios Tu amor, hijo de Dios Yo solo sé que yo soy tu hijo Y él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy tu hijo Y él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy tu hijo Y él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy tu hijo Y él es mi padre y mi padre me ama Sígale cantando al Señor Yo solo sé que yo soy tu hijo Que yo soy tu hijo Y él es mi padre Y él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy tu hijo Y él es mi padre y mi padre me ama Yo solo sé que yo soy tu hijo Yo solo sé que yo soy tu hijo Y él es mi padre y mi padre me ama Aleluya La gloria a Dios Santo eres Señor Jesús Que no seas tu alabanza Aleluya Santo eres Señor Jesús Amén 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 Antes de hablar cantaste sobre mí, has sido tan bueno para mí, antes de respirar soplaste vida en mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición, me persigue y deja a las noventa y nueve y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Oh, tu amor me envuelve de esos que mi amor me envuelve, me sostiene amor sin condición, sin condición me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí no puedo ganarlo ni merecerlo tu amor te entregó por mí oh tu amor me envuelve me sostiene amor sin condición no hay sombra que no alumbres monte que no instales para encontrarme a mí no hay pared que no derrumbas mentiras que no rumbas para encontrarme a mí no hay sombra que no alumbres monte que no instales para encontrarme a mí no hay pared que no derrumbas mentiras que no rumbas para encontrarme a mí no hay sombra que no alumbres monte que no instales para encontrarme a mí no hay pared que no derrumbas mentiras que no rumbas para encontrarme a mí no hay sombra que no alumbres monte que no instales para encontrarme a mí no hay pared que no derrumbas mentiras que no rompas para encontrarme a mí oh tu amor me envuelve me sostiene amor sin condición oh tu amor me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí no puedo ganarlo ni vencerlo tu amor se entregó por mí oh tu amor me envuelve el centro tiene amor sin condición oh tu amor me envuelve me envuelve me sostiene amor sin condición me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí yo puedo ganarlo sin deserlo tu amor se entregó por mí oh tu amor me envuelve el centro tiene amor sin condición noventa y nueve 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 y nueve vencina mora noventa y nueve noventa y nueve ni nueve milagre correlation gracias t En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del año sol. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, Hace nuestro ser, su morada, tú y los somos. Iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres yo, rompe sin niebla, silla en gloria. Iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres yo, rompe sin niebla, silla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del año sol. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, Hace nuestro ser, su morada, tú y los somos. Iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres yo, rompe sin niebla, silla en gloria. Iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres yo, rompe sin niebla, silla en gloria. Si eres rey, eres rey, por siempre rey, sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Por siempre Rey Sobre la triación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la triación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Por siempre Rey Sobre la creación Tú eres Rey Tú eres Rey Tú eres Rey Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lucha con nosotros Nuestro lado está Suya es la victoria Ha vencido ya No nos entendemos No nos moverá Cristo está aquí Lleva nuestra charla, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverán, Cristo está aquí Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre aquí, solo hay de tú Lleva nuestra charla, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya No nos detendremos, no nos moverán, Cristo está aquí Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre aquí, solo hay de tú Viviré, no moriré, tu nombre hoy levantaré, declaro hoy Que salvo nosotros, solo hay de tú Dios es por nosotros, vente la ciliebla Tu reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Dios es por nosotros, vente la ciliebla Tu reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré, viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre aquí, solo hay de tú Viviré, no moriré, no moriré, tu nombre hoy levantaré, declaro hoy, que salvo son Dios es por nosotros, vente la ciliebla Dios es por nosotros, vente la ciliebla Dios es por nosotros, vente la ciliebla Tu reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo Dios es por nosotros, vente la ciliebla Dios es por nosotros, vente la ciliebla Tu reino establece, no será movido, en tu nombre Cristo, cae el enemigo Y yo lo gritaré, gritaré Aleluya Gloria a Cristo Jesús, Aleluya Al nombre de Cristo, Aleluya Al nombre de Cristo sea toda gloria y toda honra Santo es el Señor, Aleluya Damos gracias a Dios por las levitas ¿Cuánto dan gracias a Dios por las levitas? Dios las bendiga, Dios las bendiga más Gloria a Cristo Jesús, Santo es el Señor Ahora vamos a tener la oración por las ofrendas Vamos a decirle a nuestro hermano Juan Mena que venga por aquí Santo eres Dios Y a su nombre, y a su nombre Damos gracias a Dios por permitirnos estar en esta noche Poder llegar a la casa, verdad, vencer el clima Y nos gozamos y le doy gracias a la hermana por permitirme la parte Para así orar por las ofrendas en esta noche Vamos así a orar por las ofrendas en esta noche Señor te alabamos, Dios te glorificamos, te bendecimos, Dios mío Padre, en esta hora, Señor, vamos delante de ti, Señor Presentándote las ofrendas, Dios mío Pidiéndote, Padre, que tú santifique, Dios, las ofrendas en esta noche, Dios mío Mira, Padre, cada uno de los hermanos que vas a dar Te pido, Dios, que le bendiga, Señor Padre, más que le siga bendiciendo, Dios mío Porque yo sé que tú nos bendices cada día, Dios del cielo Te pido que nos ayude, Dios mío Padre, hacerte fiel en todo, Dios mío Gracias te damos en esta noche, Dios En el nombre de Jesús, amén Aleluya Las levitas con la ofrenda La única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tu Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y majestoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Eres todo poderoso Eres grande y majestoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Éres tú, mi Señor Eres un único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tu Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Aleluya, santo es el Señor, gloria a Cristo Jesús, aleluya, gloria a Cristo Jesús, santo eres Señor. Dios las continúe bendiciendo, gloria a Cristo Jesús. Vamos ahora a orar para presentar la parte de la palabra, gloria a Cristo Jesús. Y vamos a dejar a nuestra hermana Dayan por aquí para que ella presente al predicador. Hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga más. ¿Cuánto es tan gozoso en esta noche? Amén, amén. Así como dijo el hermano Juan, a pesar del clima, pudimos llegar. Somos jóvenes valientes, jóvenes atrevidos, jóvenes privilegiados porque podemos alabar a Dios a pesar de la tormenta. Y le damos gracias a Dios por eso. Fuimos edificados a través de la alabanza, de las oraciones, de la palabra, pero ahora llega el plato fuerte. ¿Cuánto están esperando este plato fuerte? ¿Cuánto vinieron a escuchar una palabra de Dios? Yo también vine a escuchar una palabra de Dios. Así sin mucho preámbulo, presentamos en el evangelista Whirland. Amén. Y a su nombre, y a su nombre, hermano, ¿quién vive? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién liberta? ¿Quién transforma? ¿Quién viene? Tenemos que tener pendiente esa palabra, hermano. Cristo viene pronto. Y es lo que, hermano, estamos escuchando en estos tiempos. Esos mensajes están escaseando, han escaseado. Pero lo importante es que ustedes y yo sabemos que Cristo viene, hermano. Que no es un cuento de camino, sino que algo que ustedes y yo sabemos, tenemos la convicción de que Cristo viene a buscar a su pueblo. Hermano, para mí es más que un placer estar en esta casa nuevamente, gloria a Dios. Estamos contentos, estamos felices. Mi nombre es el evangelista Whirland Sosa, sirvo de Jesucristo por la misericordia. Nos congregamos en la segunda iglesia cristiana de Jesucristo Restaura. Ya conocen al pastor Edi Ventura, un hermoso pastor, gloria a Dios, un hombre de Dios bastante. Que Dios lo siga bendiciendo. Pero también ando con mi esposa también y con mi familia también. Digo mi familia porque mi esposa está embarazada. Eso fue una petición peleada, hermano. Usted no se imagina el testimonio que se peleó esa batalla, hermano. Pero Dios no contestó la petición, hermano. Dios no dio la victoria. En un retiro, ella ni pensaba que estaba embarazada. Y Dios le habló y le dijo, tú estás embarazada. Y Dios es bueno, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Espíritu Santo, siento la presencia de Dios en esta hora. Usted sabe, hermano, que a mí en particular siempre cuando voy a ministrar me encanta siempre adorar. Pero yo quiero que usted cierre sus ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero que usted pueda darle una adoración. Una alabanza a aquel que es digno de toda gloria. Yo sé que, gloria a Dios, que Dios siga usando a las cantoras, a las levitas. Que Dios las siga bendiciendo grandemente a los músicos. Pero llegó el momento de Dios para que usted se conecte con Dios en esta hora. La alabanza más poderosa es la que sale de adentro. Esa es la alabanza que estremece el corazón de Dios. Porque muchas veces cantamos bonito, gloria a Dios. Pero la alabanza que hace que Dios se levante de su trono para escuchar su pueblo. Es la alabanza que sale de adentro. La alabanza que pudre los yugos. La alabanza que rompe cadenas. La alabanza que liberta, que restaura. La alabanza que hace que las cosas sucedan. La alabanza que hace que la manifestación de Dios ocurra. Wow, levante su mano al cielo. Y adora a Dios. Dile papito gracias. Wow, yo siento la presencia de Dios en este lugar. Wow, gracias Señor por tu presencia. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Oh, sí Señor. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden bendecir su nombre? ¿Cuántos pueden adorarlos? ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los que adoran al Padre? En espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Dónde están los que se levantan? Gloria a Dios. Porque la circunstancia no es que te estimula para que tú lo adores. Tú adoras porque tú fuiste llamado a ser un adorador. Oye, mira los problemas, las situaciones. No es que te estimulan para tú poder darle la adoración a Dios. No, 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 no. Tú entiendes y reconoces que lo que tú tienes por dentro. Es lo que va a provocar que Dios se mueva a tu favor. Es la alabanza. Aleluya. Sea la gloria. Y honor. Sea la gloria. Y honor. Alabanza y poder. Al que reina. Por los siglos. Por los siglos. Y su nombre. Y su nombre. Y su nombre. Santo es. Sea la gloria. Señor. Señor. Es una gloria. Santo es Gracias Señor A el harto y sublime Que habitar la eternidad Y su nombre es el Santo De Israel Al que habita las harturas Y en la santidad Y con el quebrantado y humilde De espíritu Para hacer vivir El espíritu humilde Y para vivificar El corazón quebrantado Sea la Al que reina Por los cielos Y su nombre es Santo Él Sea la gloria Oh no Alabanza Y poder Al que reina Oh Señor Y por los cielos Y por los cielos Y su nombre El nombre es Santo El nombre es Santo Díselo una vez más Sea la gloria Sea la gloria Oh no Díselo una vez más Y la gloria ủ El nombre es Santo Y para vivir Y dijo El alca es reina por los hijos y su nombre es santo. Oh, tú eres santo Señor, oh, tú eres digno, oh, tú eres santo. Oh, Señor recibe toda la gloria, oh, tú eres santo porque tu nombre es santo, santo es. oh Señor cuánto pueden bendecir su nombre cuánto pueden sentir la presencia de Dios en esta casa cuánto pueden adorar su nombre cuánto pueden dime cuánto pueden levantar su mano y decirle que Él es santo oh Señor wow Tú eres santo Dios oye la alabanza va a estremecer tu espíritu en esta noche oye la alabanza va a quebrantar lo que te está impidiendo buscar su presencia la alabanza en esta noche va a quebrantar los yugos oye la alabanza en esta noche va a romper, va a derribar los muros aleluya oye lo que Tú provoques en esta noche es lo que se va a manifestar en tu casa en esta noche lo que Tú provoques en esta noche se está manifestando en tu casa oye porque Tú no dependes de nada para adorar a Dios Tú no dependes de las circunstancias, de los problemas de las situaciones adversas que se presentan en tu vida Tú adoras porque Dios ha sido bueno contigo Gloria a Dios Tú adoras porque Dios ha sido bueno porque Dios te ha bendecido porque Dios te ha dado la salvación que es lo más importante porque Dios te ha dado a tantas cosas que no hay palabras para describir el amor tan grande de Dios oye como Tú puedes agradecer a Dios es cuando Tú le dices Señor mira aunque yo no tenga fuerza pero yo he venido en esta noche a adorarte quizá los vientos están en contra quizá las situaciones el clima, el problema aleluya pero Tú llegaste esta noche Tú llegaste esta noche para bendecir su nombre Dios te entregó la victoria Dios te dio y te la entregó en tus manos vamos oh te adoramos Dios cuánto pueden decirle Dios Tú eres bueno cuánto pueden adorar su nombre aleluya hemos recibido tanto de Dios que le damos tan poco muchas veces estamos desesperados gloria a Dios si Dios llega de repente y Dios comienza a darte lo que Tú le estás pidiendo pero cuando llega el tiempo el momento oportuno para Tú decirle Dios mío este es el tiempo de agradecerte no sé por qué nosotros le damos tan poco a Dios si Él no está tan, tan, tanto si a Dios no está entregando tanto gloria a Dios Dios te ha dado una familia te ha dado un esposo son los hijos te ha bendecido con una salud estable gloria a Dios Dios es digno de toda gloria y toda alabanza Dios es digno de toda alabanza oh Tú eres santo Dios oh Tú eres santo Dios por eso es que tenemos que decirle al Señor dame un nuevo corazón decirle dame un nuevo corazón Señor un corazón para adorar tu corazón para sentirte porque muchas veces nuestros corazones están tan atribulados que nos impiden poder abrir nuestra boca muchas veces venimos de nuestros hogares con tantas calias con tantas situaciones que te están diciendo cállate porque tú no puedes adorar a Dios mira el problema que está en tu casa gloria a Dios y tú tienes que decirle mira carne escucha bien algo aunque tú estés cansada aunque tú estés afligida pero mi boca tiene que adorar a Dios aleluya aunque el problema se ponga más oh Tú eres santo Dios dame un nuevo corazón Señor un corazón para adorarte un corazón díselo díselo dame un nuevo corazón Señor díselo dame un nuevo corazón Señor un corazón para adorarte un corazón un corazón para servirte dame un nuevo corazón Señor díselo díselo y limpio como el cristal díselo y dulce como la miel un corazón un corazón que sea como el tuyo Señor Señor y limpio y limpio como el cristal dulce como la miel un corazón que sea como el tuyo Señor un corazón que sea díselo como el tuyo Señor como el tuyo Señor oh Señor oh Señor oh Señor a mi me encanta adorar me encanta adorar si es por mí pasamos la noche entera cantando porque yo entiendo que nosotros tenemos que darle lo mejor a Dios bendito sea el nombre del Señor hermano Dios es bueno como decimos Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno pero yo vengo a darte una palabra en esta noche yo creo que tú vayas al libro de Marcos en su capítulo 1 versículo 40 hasta el 45 aleluya aleluya mi alma te adora Jesús tú eres santo Jesús lo tienen el libro de Marcos capítulo 1 versículo 40 hasta el 45 solo 5 solo 5 versículos hermano amén amén cuando todo lo tenga se ponen sobre sus pies para así tener la lectura de la palabra en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice la palabra de Dios vino a él un leproso rogándole hincado de rodilla le dijo si quieres puedes limpiarme Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y le tocó y le dijo quiero ser limpio así que él hubo hablando perdón así que él hubo hablado al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo mira no digas a nadie nada si no ve muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos pero y él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venía él de todas partes padre te damos gracias bendito sea el nombre del señor bendito el espíritu santo aleluya gracias señor se puede sentar y yo vengo a hablar de un tema muy sencillo hermano con el tema a imagen de Jesús yo creo que tú le digas hermano que está a tu lado a imagen de Jesús bendito sea el nombre del señor hermano Dios es bueno y todo el tiempo Dios es bueno bendito sea el nombre del señor como hemos dicho yo creo que tú me prestes mucha atención con las palabras que Dios me ha permitido poder enfocarme en este versículo que me llama tanta la atención la palabra imagen vienen del latín imago o imaginis que significa retrato pintura dibujo retrato fotografía o video o video dice que la palabra imagen es una figura o representación visual de algo o de alguien cuando hablamos de imagen estamos hablando de algo que se ve algo que se visualiza algo que nosotros podemos quizás ver a simple vista tocarlo algo que se proyecta para que la gente pueda verlo entenderlo como cualquier tipo de imagen podemos hablar de las imágenes visuales si nosotros queremos ver algo en la televisión simplemente tenemos que prestar un botón la televisión enciende y vemos lo que se proyecta a través de la televisión pero me enfoca mucho en este tema a imagen de Jesús porque muchas veces como dice la palabra en el libro de Génesis en su capítulo 1 su versículo 26 cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y quizás muchas personas pudieran entender o entenderán muchas personas que piensan que Dios o está hablando de un cuerpo físico porque la palabra dice en el libro de Juan capítulo 4 versículo 24 donde dice que Dios es espíritu y nosotros entendemos que los atributos de Dios es lo que Dios ha sembrado en el hombre y podemos ver que la imagen de Dios se ha proyectado en la vida del hombre por hoy en día nosotros hemos perdido muchas veces la imagen de Jesús muchas veces por las situaciones que se presentan en nuestras vidas muchas veces nos desenfocamos de la imagen que queremos proyectar al mundo muchas veces nosotros no entendemos esto que nos enfocamos en tantas cosas que están empañando y quitando la visualización de lo que es la imagen de Dios en tu vida no sé si me están entendiendo yo creo que sí es un pueblo entendido aleluya dice que es la figura o representación de algo o de alguien es una figura una representación que te impulsa a ser algo positivo o algo negativo nosotros podemos ver hoy en día de qué manera los jóvenes hoy en día están siendo manipulados por lo que se ve por lo que se oye muchas veces lo que se proyecta no es muchas veces lo que la gente quiere entender muchas veces lo que se proyecta no es lo que la gente está viviendo hay gente que está viviendo una apariencia que no se asemeja a la imagen de Jesús y Dios te está diciendo dónde está la imagen de Jesús en tu vida porque el que tiene la imagen de Jesús padece por el Evangelio muchas veces estamos distorsionando y distorsionamos lo que es la imagen de Dios sobre nuestras vidas y entendemos que el Evangelio es como nosotros lo estamos practicando muchas veces ahora qué imagen estamos proyectando al mundo qué es lo que nosotros le estamos mostrando a la gente qué es lo que la gente está viendo qué imagen está viendo la gente de nosotros cuál es la imagen que está proyectando a que la gente pueda seguir tus pasos que la gente pueda buscar del Señor que la gente pueda decir verdaderamente en Él está la imagen de Dios cuál es la imagen que estamos llevando estamos enfocando para que la gente pueda entender que hay un Dios que es real hermanos hoy en día estamos viendo hoy en día estamos viendo un Evangelio muy fácil un Evangelio muy por arribita y nos estamos dejando por manipular pos imágenes que están distorsionando la imagen de Jesús cuando hablamos de esta palabra hermano me encanta la literatura de Marcos como nosotros entendemos que Marcos no anduvo con Jesús Marcos escribió este Evangelio del testimonio de Pedro si nos vamos al libro de los hechos su capítulo 12 versículo 12 entendemos que Marcos no se llamaba solamente Marcos sino Juan Marcos en aquellos tiempos dicen que Marcos vivía en Jerusalén hijo de una mujer viuda millonaria donde los apóstoles y todos los que pertenecían a la iglesia primitiva se congregaban en la iglesia en la casa de Marcos ahí eran las reuniones donde quizás se planeaban donde iban a evangelizar donde iban a invadir donde iban a ir como misioneros a predicar la palabra de Dios donde nosotros entendemos que Marcos figuró su evangelio a quien a los romanos a los gentiles porque eran hombres que eran hombres de batalla quizás no le interesaba mucho la filosofía hebrea ni tampoco la teología griega gloria a Dios simplemente se enfocaron en quien era Jesús algo que me impresiona de esta lectura que dice que aquí le dice Marcos que cuando se presentó este hombre con esta necesidad dice la palabra que Jesús le dijo yo quiero que tú recibas tu milagro este hombre vino ante Jesús este hombre tenía una necesidad que solamente Jesús podía saciar este hombre un hombre leproso entendemos y conocemos muchísimo nosotros la historia de una persona leprosa que no podía habituar o vivir en la comunidad porque esa persona tenía que estar lejos de su casa lejos de sus amistades lejos de la sociedad usted se imagina esa persona como se sentiría que no estar con sus familiares con sus compañeros ni la congregación que se congregaba me imagino yo gloria a Dios sino que está apartado de la sociedad pero vino el dador de la vida el rey de reyes y señor de señores aquel que en él no existe la muerte sino que él es la vida porque él mismo la entrega dice la biblia que él mismo la vuelve a tomar en Jesús una segunda parte solamente una sola parte porque él es la vida y da sed y dice que este hombre vino ante Jesús y le dijo Jesús parafraseando yo quiero un milagro no sabes tantas veces tantas ocasiones he sentido gloria a Dios como que me estoy muriendo pero yo encontré la solución en Jesús y dice que Jesús tocó este hombre donde no se podía tocar un hombre leproso porque era algo inmundo pero Jesús no se sujeta a las leyes de los hombres Jesús se sujeta a la voluntad del Padre Jesús no se sujeta a las leyes humanas ni a los parámetros ni a los sacrificios humanos gloria a Dios ni a los métodos humanos Jesús hace como él quiere y cuando él quiere y con quien quiere hermano si Dios decide en esta noche manifestar su gloria Dios lo hace no tiene que venir Juan de los Palotes ningún predicador famoso para poder desatar palabras donde la palabra está aquí para que usted sea bendecido yo no tengo que esperar que venga Juan de los Palotes hermano para escuchar lo que yo siempre he escuchado wow algo que me impresiona obispo usted sabe que y escuche esto wow que cuando Jesús hizo el milagro en este hombre que Jesús le dijo a este hombre Jesús le dijo no le cuentes a nadie y que es lo primero que hacemos nosotros oye pero Dios me usó hoy de manera terrible me lo voy a publicar en Facebook para que todos vean que yo tengo el poder de Dios pero quien eres tú si Dios tú son esta noche gloria a Dios hermano le estamos quitando la promoción del Espíritu Santo el Espíritu Santo es quien te promociona wow el Espíritu Santo es quien te traslada quien te dispone quien te prepara y quien te lleva a lugares desconocidos pero hoy en día queremos proyectar nuestra imagen no la de Dios en todas las redes sociales y no está en contra de eso lo que pasa hermano que estamos viendo una manipulación estamos viendo un evangelio de apariencia porque usted ve una persona predicando en un púlpito no quiere decir que Dios está con esa persona si la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 16 que el Espíritu Santo queda testimonio del Espíritu de los hombres si el Espíritu Santo no da evidencia de que esa persona está con Dios lamentablemente lo que está saliendo hay una palabra hueca pero cuando la palabra viene con voluntad del Padre esa palabra va a causar un cambio en su vida hermano usted puede venir mire con el problema más grande pero usted se va a ir diferente hermano usted se va a ir descargado por una pequeña palabra hermano usted se va a ir mire totalmente transicionado con una metanoía hermano su pensamiento van a cambiar su enfoque va a cambiar la imagen que tú estás proyectando al mundo va a ser transfigurada en la imagen de Jesús y lo que menos estamos haciendo en estos tiempos es demostrarle a la gente la imagen de Jesús y quizás suena un poco como chistoso la imagen de Jesús hermano pero se está tratando de que una vida pueda ser salvada a través de su imagen la imagen que tú estás proyectando donde tú dices que Dios te sanó es porque Dios vive pero muchas veces estamos profesando algo que lamentablemente no hemos vivido donde tú no puedes decir y testificar que Dios te sanó donde tú nunca te has enfermado tú no puedes decir que tuviste un momento de desesperación una prueba donde nunca tú la pasaste sino tú mismo te metiste en ella entonces Dios en su voluntad en su misericordia interviene en esa situación para que tú no te mueras en el proceso pero estamos hablando hermano de la imagen que tú estás proyectando la imagen de Dios sobre tu vida hay tanta hay tan poca humildad hoy en día en las iglesias y más con los predicadores hermano gente que tú lo llames y le dices fulano yo quiero que tú ministres hoy en mi iglesia o en la iglesia donde me congrego ni siquiera te responde ven el mensaje ni siquiera te contenta que poca humildad hermano que imagen estamos proyectando el mundo donde la gente está creyendo en tus palabras y no porque tú seas gloria a Dios el mal intelectual no 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 es que lo que tú estás hablando con tu boca viene con la convicción del Padre por eso que me encanta este libro de Marcos que es el libro más corto de los evangelios de la llamada palabra sinótico hermano y conocemos eso si usted se pone a estudiar este libro de Marcos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 Marcos se enfocó en los milagros de Jesús y algo que me impresionó de esto hermano que él se enfocó hermano en la compasión de Jesús con la humanidad él proyectó la imagen de Jesús de un hombre incansable un hombre que se agotaba a él para que otros sean saciados para que otros sean llenos para que otros reciban su milagro para que otros sean restaurados para que otros sean libertados ahora yo me pregunto hermano te estás sacrificando tú por el evangelio para que el evangelio crezca para que la iglesia se expanda para que la iglesia aumente para que lleguen las almas que estamos haciendo estamos perdiendo el tiempo no hermano nosotros entendemos que lo que nosotros estamos viviendo es un tiempo bastante difícil donde cada día los problemas se aumentan las situaciones se ponen más difícil donde no hay amor no hay misericordia donde el mundo necesita la iglesia hermano donde el mundo necesita intercesores gente que ore gente que clame gente que ayunen gente que den silicio gente que esté buscando la presencia de Dios usted no sabe hermano que por una intervención suya alguien puede salvarse y muchas veces decimos no que este mundo está perdido no este mundo está perdido porque la iglesia está detenida porque la iglesia está sentada la iglesia está siendo manipulada por el hombre por una imagen contraria que ha empallado la imagen de Jesús la imagen de Jesús es la humildad para con la gente de Dios yo no lo puedo decir que estoy viviendo un evangelio donde en realidad ni siquiera me semejo a lo que yo estoy hablando con mi boca yo no puedo decir que Dios me ha levantado donde yo nunca me he caído y eso es lo que estamos viviendo hoy en día hermano si nos podemos a ver y a estudiar este libro vamos a encontrar con muchas cosas donde Jesús se compadecía de la humanidad se compadecía de la gente donde Jesús se entregaba cuerpo y alma para que la gente recibiera lo que Dios determinó a través de su hijo si nosotros podemos ver hermano el poder que hay en la oración si usted se puede analizar el capítulo 5 del libro de Marcos usted ve cuatro manifestaciones del poder de Dios donde Jesús le dijo a los discípulos pasemos al otro lado donde dice la palabra que Jesús se durmió en la barca y donde se levantó una gran tormenta una gran tempestad y dice que Jesús estaba durmiendo en la popa y dice que los discípulos comenzaron a angustiarse oye lo más impresionante de esto es que esos hombres iniciaron el ministerio de Jesús viendo cosas poderosas extraordinarias para que una tormentica una tormentica hermano los sacude hermano y no crean en Jesús porque si nosotros entendemos que Dios sacó nosotros porque nosotros no creemos que Dios nos puede sacar de la tormenta si nosotros pudimos ver el poder sobre la naturaleza y cuando llegaron al otro lado usted sabe lo que se manifestó ahí los demonios de ganadero se manifestó el poder sobre los demonios luego un principal de la sinagoga se presenta ante Jesús diciendo Jesús mi hija está está empadeciendo está muriendo y dice que Jesús se compadeció de este hombre siendo un líder de la sinagoga pero algo que me impresiona sobre esta historia hermano este hombre no podía representar una imagen porque usted entiende de que estos hombres estaban en contra de Jesús los fariseos estaban en contra de lo que Jesús estaba haciendo hablando con autoridad donde la gente decía este si es un maestro porque te habla como que tiene autoridad y no como los escriba ni los fariseos y dice que Jesús fue con este hombre para él vea la manifestación sobre el poder sobre las enfermedades y lo impresionante de esto hermano es que cuando Jesús iba de camino con este hombre me imagino la gente murmurando a este hombre pero acá a un principal de la sinagoga este hombre es discípulo de Jesús este hombre no le importó hermano que la gente hablara ni comentara ni dijera cuantas cosas este hombre lo que quería ver su hija sana y dice la palabra de Dios que cuando Jesús iba de camino también se presentó otra situación sobre una mujer con flujos de sangre hermano y dice que esta mujer lo tocó algo que me impresiona de esto es que cuando esta mujer toca a Jesús dice que el poder salió de Jesús y esta mujer recibió su milagro ahora lo que yo no entiendo es de como una mujer que tiene esta enfermedad pueda andar en el público si sabemos que una persona que tiene esa enfermedad no podía estar entre la gente si la gente sabía de que esta mujer estaba en esa condición podía ser muerta apedreada pero esta mujer dijo hoy yo me pongo el mejor vestido hoy yo me pongo la mejor vestidura pero hoy voy a provocar mi milagro hoy yo voy a tocar aunque sea el mando de Jesús si la gente se daba cuenta de la condición que estaba esta mujer esta mujer podía ser asesinada en ese entonces pero esta mujer no le importó que dijera a los hermanos que murmuraba que criticaran lo que yo he dicho que voy a seguir a Dios no importando la situación que se pretende no importante que me murmuren que me critiquen no importando que el diablo se levante lo que yo estoy interesado es que voy a provocar mi milagro hermano esta es la imagen de Jesús ahora que nosotros estamos provocando para que las manifestaciones del milagro de Dios ocurra yo le decía a mi esposa tranquila que Dios nos va a bendecir con un niño porque Dios me lo reveló en tres etapas de la vida Dios me reveló mi niña pequeña en pañales luego me la enseñó en esta altura y luego me la enseñó así yo dije eso viene pronto pero nosotros peleamos esa bendición aunque quizá en el momento por las situaciones que están pasando muchas veces nos dejamos manipular por la situación y nuestra fe wow pero esta mujer no le impidió una multitud esta mujer no pensó que si podían apedrearla o matarla o asesinarla mejor pensó es decir bueno hoy yo voy a provocar mi sanidad que esto estás provocando en tu vida para que la imagen de Jesús se manifiesta en tu vida para que la imagen de Jesús se manifiesta en el mundo tenemos que pasar tiempo con el dueño con el dueño de la imagen para que la imagen de Dios en el secreto como dice la palabra se proyecte en el público como Dios va a revelarte algo si tú estás entre la multitud entre los gentíos no, no, no pues está el secreto para que la imagen que tú provoca en el secreto se manifiesta al mundo eso es lo que Dios está pidiendo hoy en día estamos desesperados hermano por tantas situaciones que están tocando aunque sea mira yo llegué del trabajo y puse la noticia y vi una noticia que wow lo sentí en el alma hermano mira delante de Dios lo digo porque y yo wow como que había sido a mí como que me pasó eso hermano y yo dije wow como se sentiría esa familia de esa persona que falleció hermano cuando a ti te duele alguien es porque tú tienes amor por la gente hermano y yo no lo digo porque yo le estoy diciendo sino que tú tienes que sentirlo esa es la imagen que Dios quiere que tú proyectes por dentro el sentimiento por la gente lo que Jesús proyectó es ser incansable ante la sociedad no importante si comía si no comía no importante donde pudiera recortar su cabeza Jesús lo que quería hacer la voluntad del padre como dije desde el versículo 1 hasta el capítulo 11 ustedes van a ver todos los milagros que Jesús hizo en este libro donde Marco se enfocó en esto en como Jesús podía compadecerse de la sociedad y de la humanidad y muchas veces nosotros vemos las necesidades visuales y no nos llegamos o nos compadecemos por la necesidad que vemos con nuestros ojos hermano mucha gente mira lo que hace la gente cuando la gente wow está pasando por necesidad la gente comienza a tocar puerta la puerta no se toca la puerta se abre en sola la gente comienza a tocar puerta hermano Dios no obra así donde está el Dios que tú le estás sirviendo que Dios te puede bendecir y prosperarte y sacarte de esa situación ahora cuando tú te vas al secreto tú le revelas la condición a Dios y Dios le va a revelar la condición a los hombres para que los hombres puedan bendecirte Dios le va a revelar tu condición mi necesidad y Dios te va a decir pira bendice a fulano de tal esa persona no se va a perder en el púlpito pastor con el letrero hermano estoy en necesidad no hermano pero hay personas que dan a entender eso yo digo pero que Dios le está sirviendo a esa persona porque si tú estás bajando y decías que hazte callado tranquilo porque dice la Biblia que Dios conoce nuestras necesidades dice la Biblia que aún nosotros no le hemos pedido nada porque muchas veces pedimos para nuestros deleites hermano y no para el propósito de la voluntad de Dios yo digo que cuando nosotros ayunamos yo no tengo que estar ayunando por un vehículo ni por una casa dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 58 que el verdadero ayuno es por las almas ese es el ayuno dice la Biblia que este es el verdadero ayuno hermano orar por tu hermano cuando tú lo ves por necesidad si Dios te mostró y te reveló la condición de tu hermano ora simplemente porque esa oración es la que te va a bendecir también porque tú no te enfocaste en tu necesidad sino en la necesidad de tu hermano porque muchas veces en estos tiempos simplemente queremos que la gente se enfoque en nosotros en nosotros en nosotros pero y la gente que si Jesús no se enfocó en él donde el versículo pastor el versículo clave del libro de Marcos es el capítulo 10 versículo 45 donde dice que el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por mucho eso es a lo que vino Jesús a dar su vida en rescate por mucho porque dice la Biblia que los sanos no necesitan de médicos sino los enfermos porque yo le he venido a llamar a justo sino a pecadores al arrepentimiento este es el verdadero evangelio que nosotros tenemos que proyectarle a la gente que hay un Dios que está vivo hermano hay un Dios que es real hay un Dios que salva que liberta que transforma hay un Dios que levanta que liberta al cautivo que liberta al ganguero al pandillero al marihuanero hermano ese es el Dios que nosotros tenemos que proyectarle a la gente yo le voy a contar un poco de mi testimonio hermano cuando yo estaba en el mundo yo no andaba fácil hermano pero Dios tenía propósito conmigo Dios me sacó hermano del vandalismo de las drogas de gente sicaria gente mala la gente que podía matar asesinar quien sea hermano donde yo producía chilena hermano eran armas de fuego casera y Dios me sacó de ahí para predicar su evangelio pastor y cuando yo vengo al evangelio que conozco al Señor que recibo la palabra en una actividad donde oye la primera vez que yo escuché la voz de Dios que me habló a mi oído donde me dijo pasa y yo pasé escuche esto bien cuando yo comencé a orar varón yo le decía al Señor yo quiero un encuentro contigo un encuentro contigo un encuentro contigo un encuentro contigo y lo que yo menos pensé hermano que Dios estaba orquetando ese momento hermano un domingo después del culto yo duré ocho años haciendo silicio en la iglesia ocho años durmiendo en el piso en la iglesia hermano todos los días en la iglesia teniendo una cama una habitación estando cómodo amaneciendo delante la presencia en cuya presencia estoy hermano que no le hablo mentira ocho años siendo silicio en la iglesia buscando a Dios donde yo vi cosas extraordinarias en ese altar en ese púlpito hermano llorando a las tres de la mañana yo le decía esta oración Señor yo quiero un encuentro contigo y cuando llegó a las tres de la mañana se me entró un pequeño sueño dijo bueno déjame yo recostarme un rato cuando me recuesto aparezco yo frente de la iglesia con unas vestiduras blancas cuando me veo con estas vestiduras caigo de rodillas y comienzo a glorificar el nombre del Señor porque yo nunca había visto algo así y comienzo a adorar a Dios cuando yo escuché una voz que me dijo ahora levántate ponte de pie y mira por la ventana cuando yo miro por la ventana de la iglesia yo vi la iglesia llena de ángeles hermano es algo precioso hermano los ángeles hermano hermano yo tuve una revelación con el ángel que me dijo ora porque había una niña que estaba en peligro y cuando yo comencé a orar hermano se manifestó el ángel graviel y sacó su espada y le mochó la cabeza a aquel demonio que le iba a hacer daño eso fue una de las cosas que yo vi durante ese tiempo en la iglesia orando hermano y para no cansarle mucho cuando caigo de rodillas de nuevo por lo que por lo que vi me dice esa voz hermano levántate y entra a la iglesia escuche esto cuando me levanto mi espíritu traspasa la puerta de la iglesia me reciben dos ángeles uno me agarra por la mano izquierda otro por la mano derecha y yo me quedé asombrado hermano me llevaban flotando desde la puerta de la iglesia hacia el altar yo caí de rodillas aquí hermano yo no sabía quien estaba yo no sabía quien estaba al frente de mi yo caí con la cabeza hacia abajo como yo vi esta mano resplandeciente que topó mi barbilla y me levantó el rostro yo dije wow señor eres tú hermano Jesús estaba sentado en su trono yo vi a Jesús con su cinto hermano con su con su hermano con su la corona con sus ojos de fuego era algo tan hermoso y tan maravilloso que él comenzó a recitarme la palabra diciéndome o el largo tema yo estoy contigo no diemalles porque yo soy tu Dios y yo le dije lo siguiente señor déjame aquí contigo porque me siento bien él me dijo no porque el largo camino terrestre de la tierra y cosas grandes te esperan grandes multitudes te esperan hermano ese día yo pasé un día como volando en los aires que la gente me preguntaba que es lo que tú tienes que tú estás como en el aire hermano esa revelación fue la que dio fundamento a mi vida 16 años en los evangelios en el evangelio y nunca me he descarriado y fue como que me como que me sacan el mundo de adentro que ya no tengo ni necesidad de llegar al mundo porque no sé lo que es el mundo hermano hermano dios me sacó el mundo de adentro en una ocasión me meto tres días en ayuno sin beber agua en un sótano buscando a dios como y recibo esta revelación donde el mundo se estaba acabando y yo veía que muchos de la iglesia se quedaban la gente que yo conocía y otros se iban y cuando yo veía que la gente se iba veía que la gente se iba varón y yo veía que yo no me iba yo comencé a angustiarme y dije ahora que yo hice y dije señor pero tú no puedes hacerme esto pero mira como yo te serví yo comencé a llorar hermano porque yo veía que yo no me iba hermano yo escuché una voz que me dijo mira hacia el cielo y cuando yo miré al cielo yo veía un personaje descendiendo y cuando ese personaje descendió frente de mí me dijo me llamó por mi nombre y me dijo tú eres mi hijo amado yo mismo personalmente vine a buscarte me abrazó y nos fuimos para el cielo wow hermano eso lo viví yo si yo le muestro y le digo tantas cosas que yo he vivido hermano amanecemos en este lugar pero mi intención en esta noche hermano es que nosotros tenemos que proyectar lo que en el principio nosotros tomamos y en el camino hemos dejado hay cosas que nosotros entendemos y sabemos que hemos dejado hermano que cosas que no funcionaban y hacía que Dios se moviera a favor de nosotros a favor de la gente pero por tantas cosas que nos han envuelto hermano tantas situaciones estamos escaseando y la imagen de Dios se está agostando no se está visualizando como dice la Biblia hermano por tanto nosotros tenemos que entender hermano que al Dios que nosotros es el mismo hermano ese es el Dios que camina con nosotros hermano el Dios que está contigo el Dios que está con tu casa con tu familia el Dios que está ahí hermano en tus situaciones en tus adversidades en tus problemas ese es el Dios que nunca te ha dejado sol nunca te ha soltado el Dios que te ha sostenido con la diestra hermano el Dios que te ha sustentado te ha bendecido te ha dado el pan cuando menos tú lo has necesitado hermano Dios nunca te ha fallado porque Él siempre ha estado ahí para darte la respuesta que tú necesitas Dios nunca se va a quedar callado hermano hay momentos que Dios hace silencio es porque las cosas grandes que Dios está preparando es inmensa hermano y si tú ves que algo no está pasando no es que Dios se alejó sino que algo grande viene algo poderoso viene como usted la ve que las cosas se están escaseando como usted ve como que el problema se está aumentando como usted ve como que la gente se está alejando como que las puertas se cierran tú tienes que ver eso como una oportunidad de que Dios está preparando algo para aleluya hermano porque Dios es bueno y cuando Jesús llegó a la casa de Jairo él mandó a callar a la gente y cuando vio a la niña postrada le dijo talitacumi él no le habló a la niña él le habló al talitacumi que tenía la niña puesta del padre usted me entenderá como así usted sabe lo que un talitacumi ese es el talit que todo líder judío tenía que tener puesto y este hombre dejó el talit con su hija para ir a buscar a Jesús aquel que produce el milagro sin talio con talit este hombre dijo oye yo voy a dejar a mi hija envuelta en la chequina de Jehová en la presencia para buscar aquel que produce el milagro y cuando se encontró con este hombre Jesús se sorprendió pero vean que tú eres líder y anda sin el talit era una ofensa para el liderazgo en ese tiempo porque un líder religioso en ese tiempo no podía salir sin ese manto porque el manto representaba la cobertura la presencia de Dios la intimidad la incondite del hombre con Dios hermano y este hombre se olvidó dejar eso hermano porque cuando mira wow lo que hace una madre un padre por sus hijos hermano los padres se sacan hasta el alimento de la boca para darle a sus hijos muchas veces hay padres que están pasando que no han comido ni siquiera un pan hermano quizás que no se pueda quizás que se vea hermano porque es tu país muy bendecido pero con mucha necesidad porque hay mucha gente que está necesitada allá afuera hermano con un país tan próspero como Estados Unidos yo le doy la gloria de que Dios me permitió a mí nunca pensé en mi mente ni en mi corazón que nunca yo iba a vivir en esta nación pero Dios Dios lo quiso pero para qué hermano para mi deleite no hermano para la obra del Señor porque muchas personas que están allá están pensando en otra cosa en su mente en buscarse cuarto el dinero con las predicas hermano vendiendo los mensajes porque piensan que aquí bendicen a los predicadores hermano y Dios me dio una galleta sin mano cuando yo llegué la primera vez de este país a predicar en una iglesia lo que me dieron como 20 pesos yo dije gloria santo pero yo nunca miro el sobre siempre lo pongo la pero cuando brilla es igual aleluya gloria ahí fue que yo me enfoqué en lo que tenía que enfocarme lo que es la salma hermano mire es algo comprobado pastor Lutas hace una actividad aquí en esta iglesia que puede coger 300 o 400 personas invita varios predicadores y la gente va a venir no por por la palabra sino por ver los predicadores predicar por lo que ellos puedan producir pero ve también si en su mensaje hay mensaje de salvación para la humanidad para la sociedad para las almas la gente se va vacía de los púlpitos la gente se va vacía de la iglesia porque los predicadores lo que están es para que la gente lo bendigan a ellos entonces que está pasando con la imagen de Jesús que tú estás proyectando en el púlpito es para que la gente te vea para que te inviten para que tenga muchos flyers para que tenga muchas actividades eso es lo que estamos viendo hoy en día hermano tú no se está hablando un evangelio de arrepentimiento un evangelio de convicción un evangelio de salvación nada de eso se está escuchando lo que se está escuchando mensaje levántate que Dios está contigo Dios te va a bendecir te vas de una casa te vas de un carro mira mira que yo empodérate que esto no hermano si yo me tengo que empoderar yo tengo que solamente voy a la Biblia y ahí me empodero de la palabra de Dios yo no tengo que esperar un Juan de los palotes yo respeto claro y le doy su mérito a cada persona yo soy de la persona de los predicadores que yo no escucho mensajes de nadie en un sentido le voy a explicar hay gente que se sientan a escuchar mensajes para ellos predicarlo también yo no hermano cuando yo voy a predicar ahí está mi esposa yo me aparto y comienzo a buscar la palabra en la Biblia hay un hay un predicador que me gusta mucho que es Juan Carlos Harrigan y lo respeto y lo admiro pero dile a ella si ya me habéis escuchando un mensaje a Juan Carlos Harrigan yo lo puedo ver así pequeños cortes que suben en Instagram o lo que sea porque yo vengo de una generación de Santo Domingo hermano de una generación repetitiva repitiendo lo mismo la misma profecía la misma palabra las mismas revelaciones de otro donde estás al Dios que revela donde está el Dios de la intimidad donde está el Dios oye mira que te dan el secreto para que tú respaldan el público donde está ese Dios donde lo hemos dejado hermano donde usted lo dejó recójalo y búsquelo pero agárrese de Dios porque para el cielo es que vamos hermano algo puede pasar algo puede acontecer algo quizá ahorita mañana no podemos ir con el Señor pero váyase con Él no suerte al Señor por ninguna situación que se presente en su casa en la iglesia ni en su trabajo ni en la universidad ni en el ministerio no hermano nada de eso vale lo que Dios te dio la salvación que es lo muy importante que todo que carro que chispeta que guagua hermano la gloria de Dios hermano Dios premia con esto voy a finalizar la fidelidad hermano vamos a tomar el atrevimiento de decir esto a mi esposa cuando yo llegué a este país hermano mi primer trabajo fue trabajar construcción me levantaba a las 4 de la mañana porque yo trabajaba en Santo Domingo hice todo tipo de trabajo y a mi trabajo no me pesa hermano y aun cansado hermano con dolores de cuerpo en el frío yo seguía trabajando hermano pero no con la convicción de que me estaba buscando dinero y que para yo está bien no 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 sino porque tenía la responsabilidad hermano como todos la tenemos en este país de pagar renta y de pagar muchísimas cosas hermano pero ante todo eso hermano yo nunca dejé de ver la mano de Dios obrando a mi favor mi esposa que usted la ve ahí ella fue la que hizo los papeles de mi residencia hermano fue tan rápido pastor todo salió rápido que muchas personas se sorprendieron y yo le dije mande que Dios premia la fidelidad como tú camines con Dios la gente dice wow pero Dios se ha cogido contigo porque gente que tiene meses años esperando a ti te ha llegado todo un rato hermano hasta licencia de conducir tengo yo pastor licencia de conducir ahí está mi esposa la gloria es de Dios pero no digo esto para jatarme sino para que ustedes vean hermano que Dios premia tu fidelidad el premio más lindo que Dios me dio fue una criatura que viene en camino hermano hermano mire como yo en la madrugada decía señor mira yo quiero mi hijo señor wow y Dios nos sorprendió hermano mi esposa tenía tres meses y no sabía que estaba embarazada Dios premia la fidelidad cuando tú eres fiel con lo de Él cuando tú eres fiel no estoy hablando de diezmo hermano sino fiel con las cosas de Dios si tú tienes una responsabilidad asume tu responsabilidad dentro de la casa si tú eres un líder alguien que ejerce una función aquí en la iglesia ejerce tu función tu responsabilidad porque eso no es para que el pastor te vea ni para que el pastor te bendiga sino para que Dios vea y vea que tú eres una persona que cuando te delegan algo tú lo haces porque Dios es fiel hermano cuando llegas de repente de Dios solamente siéntate y espérate que te sirvan a la mesa porque lo que viene es bueno porque lo que viene a tu vida es grande yo quiero que tú levantes tu mano al cielo Espíritu Santo de Dios wow lo que viene es grande Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios más más de Dios sobre tu vida mujer más de Dios el Señor renova tus fuerzas Espíritu Santo de Dios más 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 wow el Señor multiplica tus fuerzas wow te has sentido débil te has sentido débil pero Dios en esta noche te levanta y Él multiplica tus fuerzas en el nombre de Jesús wow en ocasiones decía ya no puedo más no aguanto más pero como dije Dios nunca te ha dejado sola llama Ey Espíritu Santo wow Espíritu Santo sobre esta mujer dale más Espíritu Santo más 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 milagro sobre tu vida mujer un milagro sobre tu vida en el nombre de Jesús más 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 de Dios más de Dios más de Dios Espíritu Santo Ey Espíritu Santo más de Dios sobre esta mujer en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se multiplican tu fuerza mujer toda debilidad se va en el nombre de Jesús ahora todo lo que quiere envolverte en el nombre de Jesús se va reprendemos toda frialdad toda posición en esta hora en el nombre de Jesús que se levante en contra de tu vida en contra de tu casa la cobertura de Dios sobre tu vida mujer más de Dios sobre esta casa más más todo aquel que quiere más dile más de Dios sobre mi vida más de Dios más de Dios más de Dios Espíritu Santo de Dios más sienta su presencia wow wow hay una presencia linda sobre esta mujer hay algo poderoso que se está desatando sobre tu vida sobre tu casa a lucha mi alma te alaba Dios Dios está haciendo cosas grandiosas en el nombre de Jesús muchas veces no entendemos pero es que cuando no entendemos es que Dios se está obrando es que Dios se está moviendo al favor gloria a Dios es que Dios está obrando algo lindo algo poderoso de Dios Dios se está haciendo en el nombre poderoso de Jesús aleluya porque tu posición fue Dios que te la dio aleluya en el nombre de Jesús aleluya fue Dios que te aposicionó en ese lugar en el nombre poderoso de Jesús más sobre tu vida en el nombre de Jesús hey Espíritu Santo de Dios wow 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 hey mi alma te adora Dios muchas veces con nuestras intenciones cuestionamos las voluntades de Dios pero Dios te da más en esta noche mujer más más de Dios hey Espíritu Santo wow hay algo que está cayendo sobre ti mujer en esta hora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús eres una excelente mujer una mujer que ha sabido proyectar la imagen de Jesús te ha costado gloria a Dios pero te has mantenido has perseverado gloria a Dios y te has quedado tranquila esperando la mano de Dios obrando a tu favor porque tú porque tú sabes a quién tú le has creído mujer tú sabes a quién tú le sirves como Dios ha obrado en tu vida las cosas grandiosas extraordinarias que ante el tendimiento del hombre es imposible Dios lo ha hecho porque Dios es real y Dios se ha burlado contigo Dios se ha demostrado contigo porque tú has sido leal mujer como dije Dios premia la fidelidad y Dios está premiando la fidelidad de mucha gente en esta casa yo siento un río yo siento una presencia como una ola que está cubriendo esta casa toda opresión que está atormentando tu mente se va ahora en el nombre de Jesús todo lo que te está impidiendo todo estancamiento toda oposición del diablo se va en el nombre de Jesús Dios te levanta en esta noche con un nuevo brillo un nuevo despertar wow Dios mío Padre pero hay una presencia poderosa en esta casa y yo puedo decir que esta presencia que está aquí aprovechala porque esta presencia viene con milagro incluido Dios es tu respuesta es tu necesidad ahí está habla con Él Él te está escuchando Él extiende tu mano y te dice dime que es lo que tú quieres wow 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 Dios mío Padre gracias gracias Maestro gracias Espíritu Santo gracias por tu Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Dios fortalece la columna de esta casa Dios fortalece el liderazgo de esta casa wow Dios mío gracias yo veo que Dios toma las tablas y está haciendo como hacen los campinteros quitando 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 algo Dios está formando en esta casa hay un diseño que Dios está preparando para esta casa Dios no tiene que romper el banco ni hablar mucha lengua para Dios manifestarse es una mentira del diablo en la mucha bulla o en mucha lengua Dios Dios se manifiesta en el silbo apacible hermano y aquí está Dios aquí está Dios ustedes levanten su mano tienen sus ojos Espíritu Santo de Dios más sobre ellas ¿saben qué? cuando ustedes adoren la gente va a testificar Dios mío padre de las cosas que va a producir la adoración que ustedes produzcan ¿saben por qué? porque ustedes fueron escogidas Dios las escogió a ustedes para provocar a Dios allá al frente y se manifieste a la iglesia hay una llenura que viene sobre su vida en el nombre de Jesús dile Señor dame más de tu espíritu porque tu gracia tu amor y tu misericordia tu presencia la unción está acompañada gloria a Dios de lo que nosotros producimos por dentro para que se manifieste por fuera no simplemente acompañado de unos bonitos instrumentos y una doce voces sino de algo que Dios está manifestando por dentro para manifestarlo por fuera más Espíritu Santo sobre tu vida más de Dios hay cosas que van a ocurrir y van a pasar por lo que ustedes hagan ustedes no fueron escogidas al azar Dios las escogió a ustedes para provocar algo grandioso en este lugar Dios te escogió a ti a ti adoradoras Dios las escogió a ustedes y yo veo que cuando ustedes adoran algo provoca el cielo cuando ustedes adoran como que las cosas se oyen sublime no simplemente porque están acordes sino porque el Espíritu Santo es que la armoniza a ustedes y va a seguir la gloria aquí producida por lo que ustedes hagan eso se produce en el secreto no en el público para que la gente la vea adorando muy bonito no lo que se manifiesta aquí en la iglesia es porque en tu casa tú lo hiciste Padre bendice a la casa bendice a la iglesia Padre bendice a los músicos a los adoradores bendice y fortalece al pastor al obispo a su familia a su esposa al liderazgo bendice a cada una de estas mujeres guerreras virtuosas talentosas mujeres emprendedoras mujeres que no se detienen mujeres que no sueltan la toalla fácilmente mujeres que siempre dicen pastor estamos aquí que es lo que hay que hacer aquí estamos a la orden y al servicio de este lugar y Dios está premiando y va a premiar mucha gente en esta casa porque aquí la imagen de Dios se ha producido con intensidad porque lo único que te caracteriza que Dios camine contigo es cuando tú eres una persona humilde y Dios camina con los humildes pero los altivos Dios nunca los deja de mirar esperando que se humillen para levantarlo aunque Dios lo mira de lejos pero esperando que ellos vengan a la presencia y se humillen para que Dios lo ensalte Dios te va a ensaltar y Dios va a manifestar su gloria Padre gracias Padre gracias por dame el privilegio de de predicar en esta casa gracias por dame esa honra ese honor de tomar estos micrófonos Padre estar en este lugar y hablarle a estas personas tan lindas tan hermosas Señor tu pueblo tu iglesia tus hijos Dios de darle esta palabra Señor que tú me diste en mi corazón Dios gracias Señor en el nombre de Jesús Padre produce milagros Señor en esta hora Padre los yugos se pudran por causa de la unción Señor sana Dios mío si hay un enfermo Señor Padre que se haga tu voluntad Dios mío tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús dale un fuerte aplauso al Señor para entregarle al obispo sabe que un domingo el obispo se presentó a la iglesia cuando usted me dijo que tenía la oportunidad para venir a predicar escuche esto y cuando yo vi al obispo que se sentó dije wow pero como que siento como que yo voy a predicar en la iglesia del obispo mire y delante de Dios que se lo estoy diciendo que usted se me acercó en el baño y me dijo yo te estaba llamando para invitarte a predicar así que Dios le bendiga y Dios le guarde Dios le bendiga dale palmas ¿cuánto bendicen el predicador? wow Dios Dios me ministró escuche bien y confirmó algo que estaba hablando con mi esposa ¿verdad? porque uno tiene que estar meditando de las cosas que están aconteciendo en este mundo y como está nuestra vida ¿verdad? si si soy de los que estamos de este lado o somos de los que estamos de aquel lado no sé cuánto me están entendiendo amén y Dios ha sido bueno iglesia Dios trajo una palabra poderosa para nuestra vida amén una palabra que viene del cielo del cielo viene esta palabra que Dios lo siga usando amén que Dios se siga glorificando en su vida y wow yo lo había escuchado a él predicar ¿entiendes? pero somos de la misma línea aleluya cuando hablo de la misma línea ¿sabe lo que? somos cristocéntrico el que es cristocéntrico no va conforme a como el mundo va escuche bien no conforméis a este siglo dice la palabra el mundo quiere envolver la iglesia y si usted se desenfoca de la palabra de Dios se va a envolver en lo que el mundo quiere amén la iglesia tiene que mantenerse y cumplir lo que Dios quiere a su nombre iglesia mañana las hermosas damas de esta congregación tienen retiro amén desde la nueve hasta que Dios quiera amén perdón y ayuno y los caballeros podemos venir a la una a la doce estamos invitados te sabes para que a esa hora que llega va de viaje amén amén así que vamos a estar aquí compartiendo con las damas al final venimos a cuidarla verdad que si mis amados quiero dar verdad las actividades que restan del mes de diciembre amén como dije mañana hay retiro ayudo verdad de damas el día veinte viernes veinte es el servicio dirigidos por los caballeros a su nombre iglesia donde están los caballeros todavía quedan aleluya el día veintiuno tenemos nuestra actividad de navidad y ese es el día también que vamos a tener la entrega de los regalos del intercambio regalos si usted no ha comprado verdad si yo le salía a alguien escuche bien yo soy de la persona yo soy a mí no me gusta pedir nada caro porque yo sé cómo está la situación la economía ¿se entiende? pero si aparece un iphone 11 por ahí todavía todavía yo tengo el iphone 6s y lo dejo ahí tranquilito no se preocupen compre cualquier cosa que usted lo siente en su corazón amén pero que sean de 25 para allá no me compre perfume en la calle si me va a comprar perfume no no con sinceridad se lo digo no me compre perfume en la calle una vez reuní como como 7 8 perfumes los lleve para Santo Domingo todos comprados en la calle yo soy un cantador de perfume ¿entiende? usted quiere comprar un perfume compre lo pequeño pero que sea bueno pero que escuche bien pequeño pero que sea bueno la calle agua que te venden y le ponen el aroma en la tapa y usted lo siente y lo ve barato usted lo compra no a su nombre yo creo que bueno los hermanos saben todo el día el día el día 24 no tenemos servicio amén ese día va a estar compartiendo con su familia aprovechen verdad para que le hablen de Cristo si tienen familiares que no son cristianos amén el día 27 tenemos el servicio misionero gloria a Dios wow Dios es grande y poderoso el último servicio misionero oye no sé si fue por el clima vinieron pocos hermanos y la ofrenda fue de 300 y pico aleluya a su nombre gloria a Dios y el día 31 es el servicio de fin de año comenzamos a la 10 de la noche así que tiene tiempo venga como todos los años a despedir el viejo y a recibir el nuevo de rodilla aquí en el altar amén así que vamos a orar por Diana que va de viaje aleluya quien más va de viaje está de cumpleaños el hermano va de viaje también recuerden que el hermano se casa se va el domingo se va el lunes si usted tiene algún presente trégaselo el domingo vamos a orar por usted por el viaje usted se lo puede traer ya el domingo si usted se lo trae hoy ahorita tú lo esperas ya en el vestíbulo que no se lo olviden mis hermanos esa es la bendición bendiga a sus hermanos que Dios lo va a bendecir a usted también amén póngase sobre sus pies aleluya Dios bendiga a los jóvenes Dios bendiga a los jóvenes aleluya este servicio ha sido oficiado por los jóvenes amén dirigido por ellos también Dios siga derramando bendiciones sobre Diana verdad sobre Patricia hermanos Juan Mena amén aquellos también que están colaborando con ellos alabado sea el nombre de Cristo amén así que vamos a orar por nuestra hermana gloria a Dios eterno Dios que estás en los cielos padres te adoramos Jehová te bendecimos te damos las glorias te damos la honra damos gracias a Dios mío por nuestra hermana Diana Señor Dios padre que va de viaje que tú la guardes Señor que tú sea usted protegiéndola a ella donde quiera que ella esté Señor y que usted la traiga sana y salva a esta nación te lo pedimos en el nombre de Jesús padre te damos gracias Dios mío por esta palabra que ha sido predicada ha sido disertada Dios mío por tu hijo le pedimos Jehová que usted lo siga usando Señor que siga siendo de bendición donde quiera que él esté Jehová padre nos vamos a despedir de este lugar pero nunca más de tu presencia permite Señor que tu presencia vaya con cada uno de nosotros a ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos amén escuche bien escuche bien los hermanos que van para la convención de Santo Domingo